¿Cómo no? Seguimos One More Time aquí con mi compa Paco Ahí les va un cover, yo le doy el nombre El Flaquito, soy flaquito y peso mucho Ve, dice más o menos así el estilito Grupo Acero, márcale mi compa Dante Échale, compa Soy flaquito y peso mucho Me respaldan poderosos Traigo la camisa puesta El cartel de los choros Manejo la barredora Y ando limpia loco, loco Yo soy nacido en Sijuana Y ya sabrán cuál es mi línea Cien por ciento cafetera Y a varios traigo en la vida No se confundan conmigo O lo mató, o sea, niño Desde antes de los trece Empecé al año abajo Me gustó la vida recia Y las mujeres Y los carros Y el dinero Y las armas Y darme el lujo muy caro Y lo que es Precabido y desconfiado Aferrado y decidido Traigo gente a mi mano Todos se pega en el tiro Y vigilo mi terreno Soy valiente de ese niño Siempre surgen los problemas Pero siempre hay solución Tengo el apoyo de grandes De mis santos y de Dios Me gusta la adrenalina Me aburro si no hay acción No se pasen de la raya Que en Tijuana hay presencia Según la generación Con las camisas de puerta Somos buenos Trabajarlo Repórtense lo que quieran Ahí quedó de parte De sus amigos de Rupo Cero, papá